ya empezamos entonces ya empezamos voy a buscar agua te voy a dejar solo uy casi más me olvido de actualizar el score nada más te voy a dejar el inicio ya que estuviste tan vago te dejo el inicio te dejo solo en un inicio para buscar agua estoy con la pala todo el día pedazo hijo de puta pero bueno vamos empecemos nomás porque tenemos a Insem y también a Nitro aka Nelson Mandela también hay que haciendo de las suyas con me gustan los tips que estamos viendo si bien hay dos funciones por el lado de Insem tenemos un Goku Base mientras que tenemos un Goku Blue en el lado de Nitro lo cual me llama bastante la atención con Android 18 One Inch Punch perfecto hombros adelante y empezamos a combinar de manera perfecta en la esquina tenemos los loops we cut the loops Kamehameha level 1 y me gusta esa escena porque precisamente lo deja pegado al piso oh salía maravillosa vanich ey 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 perfecto bueno ah volviste ahí volví acabo de ver los equipos se te acaba de quitar el miedo a la pala así que Insem con Goku base que dice que es malo y empezó con 2M y ya empezamos con un 2M ¿no? con 2M con 2M parecido el equipo de Insem al de Yasha solo le falta el Team Gohan de point es verdad el Overhead que no tiene como confirmarlo muy bien persiguiendo con el Super Dash esta confirmación es como muy verdad en battle todo esto pero el OTG necesario para ver con que se tear ay Dragon Rache era el único que el único recurso que nos faltaba por ocupar y esto va a ser un Goku Blue totalmente morido muerto abatido abatido siempre me dio tanta risa que en español decía abatido si 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 no derribado abatido abatido es como re 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 neutral ahí full ni siquiera es neutral creo que re re viejo eso nadie en la vida ocupaba abatido capaz que no sé ni en España o sea está la traducción en español España pero ni en España usan abatido no es posible listo el nivel 1 va a confirmar con el nivel 3 probablemente perfecto aquí en Kiama porque pega por supuesto que pega uno pegó ni en México uno pegó uno pegó ojo ya perfecto cayendo con hombros ok por ahí se hacía level 1 y después el Big Bang Kamehameha eeeh mmm no sé no no el Big Bang Kamehameha el para el Kamehameha capaz que Pari terminaba matando pero fin 16 sigue viva con un Gohan que está en level 1 todavía recordémoslo ya muy bien ahí utilizando a 17 como barrera que por esa es la mayor utilidad que tiene 7 uuuuuu gastando el dinero invirtiendo level 7 ya está listo se murió eeeh se murió Conchita no pero mire ay no ay 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 we got those que lindo que fue eso rota el cambio crudo perfecto confirmando uff bombos no bombos lindo 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 no no ya 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 se pasó de pulgresar no hubo dos H uy el Shoryuken que sale después what no alcanzo a confirmar el Riyam quería tradearle ahí tampoco hay dos H ya tiene la posibilidad de atacar es su turno ay perfecto me gustó esa idea ay mejor esa todavía ahora lo va a tener en la cárcel un buen rato mentira ya no porque le hizo el Rifle ya el Vanish recuperó la vida suficiente para que el Vanish no hiciera tanto ey upa ese cross up ahí se cubrió pero perfecto ay no esto es Legit Dragon Ball estoy viendo el anime o estoy viendo un FT7 un personaje contra dos de hecho ah limit break ya activo oh lo confirma oh Shoryuken ay ay que lindos son los combos de hoja level 7 no loops ay ay que belleza opa ya esto es importante no debería alcanzar a matar pero el nivel 3 va a ser 100% necesario Vanish para el setup tiene las barras puede tirar Vanish igual si, si, si pero me gusta la respuesta es poco desesperada que va a tener que tirar a 18 en algún momento el tema es cuándo y cómo y para qué propósito no wow wow ya le complica un poquito el asunto porque este matcha ve 100% para para Bellito ay muy bien se muere pero no la compliquen mijo gastaba con tener un nivel 1 de una pero no importa 1 a 0 para Nitro Mandela Nitro mandela jajaja mi pregunta es por qué elige ese nombre Nitro Nelson Nitro Mandela si, yo te juro que no lo puedo creer es increíble lo único que nos queda es respetar nada más si, lo único que nos queda es respetar creo que calma transportado isn't carried for me empezamos ahí muy bien isn't no es un hombre honesto no, wey, la mirada lo miró lo asustó con la mirada nada más me dejó me dejó traerle locos, en serio muy buena ahí el santo comagra un predict opa, opa si, no, esto es un gollita morido no, pero por qué lo mufe uh, buena ahí con los tackles nice, ahí creo que iría a confirmarlo ah, le da su mamá, grabé la cara this is interesting knowledge for us, they seem like commentator's curse we just call it mufa just in case commentator's curse is literally mufa translated that's mufa yeah, yeah that's mufa epa, ya tenemos los loops if you are unlucky solamente you get mufed yeah, if you you get mufed oh no, demufation listo level 1 nomás level 3 y esto va a ser un curcú pase morido debería bye efectivamente lo mató uuuh 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 nice igual son las dos funciones las que quedan naturalmente no se puede ver nada uuuh mix 7 barras le pegó con el muslo set up si, si oh, muy bien esa opción me encanta ee, 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 ee no, no le dio no hay dos h en el aire tampoco uuuh casi que Wispani terminaba resultando no fue el caso claro está oh 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 nitro mandela anda la osa buscando el overhead que no lo encontró cariño oh ya va a hacer un montón de daño quizás va a tener que terminarlo con level 3 yo creo si pero solamente por el solamente por el por el oki nada vamos a ver nice con el crosshair uy cariño confirmaba uuuh me gustaba la idea en todo caso no lo tiene para confirmar y puede haber hecho Wally si ganaba ojo ahí oh y el confirmó no porque Nitro es tan tóxico que re eso es re tóxico Nitro why why Nitro es tan tóxico why are you so tóxico Nitro can't you tell me why is so tóxico why are you running why are you running why are you so tóxico when you play why are you toxic and to be honest and to be honest you even play jacko on a striver that is even more toxic so unnecessary man so necessary you play like a toxic man Nitro on the sea and you play toxic on strike too oh why are you toxic I why are you tox why you are you toxic ch drain que lindo ya tenemos ya obviamente que la ventana le va a ganar alquilas sin mayor consecuencia ni conferencia perfecto el rifle no está no la intro pero solía está jugando marvel o no está jugando barbilla está jugando con morgan el degenerado hoy de eso mande el arreglo en tipo no le puede hacer tal eso mande el a no el disrespec como pusieron el tema el tema superior el tema del bebé este set ya se desvierto todo con la conversación se fue a la mierda pero no importa vamos a tratar de mantenerlo lo más serio posible los frames uuuh tinta baita el botón otra vez no te creo otra vez no toca no igual en nuestra empresa que el set ahí de la mierda tiene mucho que ver también con la con los tóxicos que está haciendo el nitro qué es ya eso ya perfecto si te iba a decir porque no activa el 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 sparker en buen momento uuuh uuuh ah uuuh bueno vale no por tenia que pasar que era en la demasiada información al mismo tiempo y no se podía procesar todo Level 7. Sí, sí, sí. No está ni ahí. No está ni ahí. Level 7. Oh. Just in case… ¡Ah, esto le quiero hacer de vuelta! No está de ahí. It means… He doesn't care. He doesn't care. Yiii… Perfecto, lo da vuelta. Ok. Le da vuelta a la esquina. Ey. Mmm… A ver qué hace. Uh, lo agarra muy bien. ¡Oh! El fake… ¡Ah! Juegos culiados. ¡Che, tu madre! Linder, se dio una vuelta. No voy a buscar nuevas vueltas. El verdadero mix del juego nunca fueron los 50-50. Fue el Superdash desde un principio. Siempre. Se dio una vuelta a la rotonda. Mientras salta, no puedo creerlo, güey. Ya, ok. ¿Bombos? Sí. Lo ha terminado en el 3, yo creo, sí. ¡Ay, congoja el maicino! ¡Fucking game! ¡Fucking game! ¡Fucking game! ¡Fucking game! ¡Fucking game! ¿Por qué estamos todavía aquí? ¡Just to suffer! ¡Oh, oh, oh, oh! Me encanta que voy a atrevido porque son 2H y era, pero… ¡Nistro está jugando! ¡Está bailando salsa! ¡Sí! es el combo día 1 aún funciona si se murió solo queda bellito super carrera super carrera super carregado estamos hablando ya en cualquier lengua en cualquier momento hablamos japonés acometida dragón está traducido oficialmente se debería morir super acometida dragón ya ojo que si lo mata se le complica mucho con 18 6 y level 3 y por si le falta tiene el nivel 1 no le hace falta no es el opening de la muerte muy bien 3 a 0 ya mister mister goku oscuro bueno nitro por favor puede nerfear a nitro un poco si está muy enloquecido me preocupa can someone put the jack con los mandela mandela me parece que lo vamos a llevar a prisión de vuelta por estos atentados ese sí nada de liberarlo se está pasando yo o a primer de no por favor inter como le está sufriendo pero esto cumpleaños roberto lo mínimo que debería pasar si literalmente no hubo que habéis tanto happy verde y es más que hoy ni en las pulsas ni en las pulsas de un evo veo tanto happy verde no lo va a matar pero para que va a traer a bien quisi creo que lo mata más o menos igual si ahora si lo mata a no casi uuuh el mix uy no si no concreta este kill ah ese ahí está nice 100% necesario concretar ese kill super carrera ahhh le agarre la maquina efectiva buen reflet el corredio del cross up oh no me confio no me confio oh el empty low lo bloquea muy bien que quiere ah ya es que sé que es el mejor plan el que está haciendo en este momento por miedo nitro por favor deja de jugar marvel esto es play more más nitro no voy miedo de starter ya ok nice va a hacer mucho daño se murió se murió oh no ay porque no está en esquina claro para que la para que la para que la level 1 de de gojita pegara espérate no no se muere no no se muere no se muere no se muere ah bien y no apuró el spark con los blocks uuuh buen dash block ahí si ese movimiento intenso el movimiento de de insem es muy interesante porque a diferencia por ejemplo de los franceses que hacen movimientos más altos o sea que se van más full screen o cosas así insem se mueve en el lugar o sea hace short hops como si fuera estuviera jugando hop eh hop hop es verdad hace saltitos cortitos y se queda en el lugar uuuh 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 uuh uuh no no está en verdad el tremendo block que queda por el h uuuh uuuh este gojan está a level 1 no si todavía se le reduce que gojan level 1 mmm no debería ser un mayor problema claro no debería ser un problema uuuh uuh no confirmó no viene a lo asist tampoco hay que ver todo lo respeta neutro no tiene que aprovechar esos momentos nitro para atacar que cada vez que ocupa los asist ya uno ya ahí se viene el mix dobleo a bregett muy bien lo bloquea ahora tiene que atacarlo eso eso mismo es cuando tiene que tomar iniciativa porque si los asist el neutral que está mostrando oh después en el aire buenísimo era cualquier alternativa menor va a atacar con el super atache en todo caso vuelve al lo que supe oh le carga oh no vanis spark mira uuuh 3 h uuuh confirma ya se vienen los 7 niveles eh si 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 lo necesita aaaah a la concha madre concha le no confirmó no confirmó uuuh que locura nos vanis tampoco aaaah nooo no tiene para que darle mucho oh buena ahí con el cambio si level 1 level 3 yes si lo mata debería no no mata pero no mata a un justo se le termina es para justo primer puntito para ilusión entonces tú pero que no crees en mí cállate viejo marrano viejo sabroso viejo sabroso pero bueno primer puntito para índice entonces una de la mañana vamos a terminar esto full dejen by the way pret nitro y msf es por new york ahora de aquí desconozco eso ya si yo tampoco tengo un nuevo legendario el tema que puse en el campo a ver no fueron la confirmación ok es tan lindo se será tan difícil pero el 3 puede hacer mix porque tiene asistencia de todos 4 O ese blockstone o men Se murió la 18 Ok But I get so mixed with the PST and EST time zones Like so much for this event I have like 7 different time zones That's the hardest to block The hardest mix to block is the time zone of the world That's the ultimate mix up No, excelente la presión Como que entró ya en su juego Incent Por fin lo dejaron jugar, ¿no? Sí De hecho Nitro no está jugando Está apretando para atrás Está jugando 6 crawlers hacia la izquierda Lo queda otra vez Super dash otra vez Bueno, confirmo con Vanish Ese champing, por el amor de Dios Ese air to air ahí que hizo Level 6 Ahí está, le da OK Lo mira Ya, el hecho que se quede con más barra Ah, muy bien El hecho que se quede con más barra Y que no haya ido inmediatamente por el level 6 Hace pensar que Nitro está pasando a respetar Hasta que dije eso Oh, OK con la asistencia Igual ahí me hacía mucho más sentido No, porque tenía lo que iba a dar a sus Esa Oh, nice Oh, Todd Sí, sí, es necesario Toque de la muerte Sí Toque de la muerta No 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 Why would you do that Oh, y el low No 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 era necesario Encima tenía doble air dash ahí si quería Para hacer mix Oh, DP neutro Oh, andau toco Oh Por Dios, el rango del DP Por el amor de Dios Bombos Hit try, hit try Se le agrande los brazos a Gohan Como Bob Esponja Cuando se entran los brazos Ay Oh Oh Muy difícil de bloquear Y con esto va a morir El Goku base Siete barras para Incent De todas formas Y deja el Goku contra Ah, pero lo va a dejar Ya sabes que más ha sentido Tiene que tener cuidado para usar los ki Lo primero que hace A jugar así Primero que hace ¿Qué? Tome, no me importa Soy Bechito I don't care about your ki I'm Bechito Ya, me gusta la idea Hiciste de mantener a Goku Lo acá Oh, reflej Ay Ah Justamente por eso A ver si llega de repente Un ki Oh No hay dos H Estando al lado Me gusta el Blas Ay Es como el Grape Invisible Oh Ok Casi malo confirma eso Exacto Oh What Si Oh Oh Si No Como me lo confirmó El M.I.M.S.T.R. Pues si se miró Ya, yo en la pelea Está más para Para Incent No te creas Cojan adulto nivel siete No hay es por kicks Es por legs No le gustan los esports Oh Qué miedo Casi más A la madre Oh 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 Y el dash 1 Cae en la cara ¿Cuándo miró el Churuken a patitas? Churuken a patitas ¿Cuándo? Ah No le pega No le pega Sale al otro lado Si, si, si Si le pegó Oh 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 Porque está en el corner Porque está en el corner No sé Oh No te lo puedo creer El momento El momento Para el Que fuese a super Wow Podría haber sido cualquier otro momento Y hubiese terminado mal Pero en el momento Que lo tiró Fue el perfecto No te lo puedo creer Bueno, entonces Ya casi Más cerca de igualar 3 a 2 Sí Para Nitro No, por favor No de nuevo No de nuevo Sí, definitivamente Y se me estaba en la zona El Churuken Bueno, obviamente Con mis tiempos De la Reflect Y salió Bien Los Rejams Ya Ya No puedo recuperar los assist Muy buena ahí Ahora Corriendo para neutro Para atrás Oh Se murió Porque más de encima No tienen los dos Así para alargar Y se murió Level 1 No, ni siquiera Justo Wow Optimizer Elijo Yasha No hay vanish No hay vanish Una canción Fred, who is the father of incense? Who is the father? Like that TV show The father Oh Who is better than incense And like literally Calls him some Son So Nitro is the father Level 3 A ver el daño No se va a morir No se va a morir No se va a morir No, te lo puedo creer Me estoy hueviando Me estoy hueviando Me estoy hueviando Me solto el control Tengo que poner este meme Nitro Mandela Did no longer Give fucks Us Bomos Mi spark lance Y barra de sobra 3 a 3 No, dexta No se si yo lo escuché La verdad Eso Espero que se haya escuchado En el stream Solo se que no es un rapero El 3 a 3 Uy bueno Ya empezamos a morir El primero veniendo Pero que mierda Está haciendo Que fue eso Fue esa decisión De confirmar Con Kiblast Ya ahí si Ya Castigo con 2M Si Prove Si Si Un Si 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 Que Imzen Can Win Si 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 Ajland porque él puede ganarte. Eso es lo que decimos aquí en Argentina o en países norteamericanos cuando ganamos contra alguien. Level 1 también. Tenía para tirar algo más por si acaso. Vuelve a tener ventaja Nitro por primera vez en tres juegos de hecho. Oh wow. Dios mío. Ok. Yo creí. Oh 5M. Y debería morir. Tan mal los botones que tiene Vegito. Pobrecito. ¿No ha pensado en buffearle al pobre? No ha buffe nada. Ese es Toto. La mufa es Toto. Pasó Toto por acá más temprano. Toto estuvo en los primeros dos sets. Ya. Opa. A Toto te gustaría estar mañana, pero bueno. No puedes. Bueno. Buenas. 6M. 6M. Oh. Limpio. ¡Oh! ¿Bombo con carga? ¡Oh! Mentira. ¡Ah! ¡No! ¡No! The American Reset. ¡No! Bueno. The American Drop. Basta. The American Drop. American Reset into American Drop. Level 3. Combo. 2M. 6M. 3M. 3M. 2M. 2M. 3M. 2M. 2M. 3M. 3M. 2M. 5M. 5M. le dijo písame mami no va a decir nada yo me dejo que me pise 18 que haga lo que quiera que haga lo que quiera que me cruce con los monos también lo que quiera que me cruce con jumpineme no me importa level 3 se viene el mix a vergonza que decís yo digo mismo lado como se ojo ya lo he intentado una vez y como que lo tiró por segunda por si salía yo creo que no lo va a tirar más a menos que pase unas 3 peleas pero no debería volver a intentarlo Gohan bien el jumpin en el momento más imprevisto espero que eso pegara quedó esto parejo entonces se sacó toda la tula con ese confirm la puso en la mesa desplegó contra so you say a word that mean ass you say orto and that means but but not the but of pero but of the ass you say ass literally you meant otro but if you want to say that Imsen and Nitro play with their asses you are totally free to say it yeah that's fine that's fine if they play with their asses I mean we're okay with that yeah no issues that's all spell it wrong oh doble braggio el fusi el fusi el fusi recordemos que Nitro va 3-0 hoy y que empezó a faltar el respeto y está pagando para Andre si si eso por ser un tóxico Nitro exactamente está pagando por la toxicidad oh no 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 yeah yeah you say that literally dream will Out of context is this channel, not right now Your friend must be corrupting so much right now Oh He's probably left He's laughing his fucking ass off, probably Oh No se va a confirmar ahí los keys Oh, alert to air Oye, Nitro se tiene que poner a fila, ¿sabes? Uh, Riam Nitro está haciendo lo que se llama Throws Si, si Nitro Clown Uh, no No Qué dropeo eso Muy raro el dropeo Ah, no Muy nice Nitro croceando bien Bueno, ahora viene el level 7 Si, es necesario Y veremos si consigui el combo con esa Tiene un largo, un largo viaje Esto es save Cambio save Uy, se coloca ahí, de dash para abajo Que se No le fue a hacer el challenge después de eso Blocks Forzado a bloquear, por respeto Miedo, algo que al adulto Vantage I can smell the fear Uh Ya, era muy buena idea Pero imagínate, pega, tira Vanish O... Oh, no Spark No lo va a matar Ah, 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 ah Level 5, si Si, lo mata Ah Muy linda animación, pero ya la quemaron Maldita sea Bueno, ahora Actualmente Imsen Está ganando Con un 5 a... 5 a 3 Creo que nunca había leído ese quote Si tuviésemos los Potara no habríamos tenido que hacer ese baile ridículo Creo que nunca le había visto ese quote Veremos si Nitro despierta O... O será Nitro durmiendo Nitro expuso la Hidney de Rebel 7 a ganar Si Últimos matches casi, eh De la noche Si Oh, viene ahí con el reset Uh, viene ahí el antereflex Guarina Uh El chase Uy, como era me estaba muy miti Guarina Mi Nitro desapareció Uh Desapareció por un rato, pero ahora como que está con otra actitud Siento yo No sé si me equivoco Level 3 Lejos ahí de la esquina Ay Ok Se muere Ya Uh Eso era... Había pegado eso El Jumping L Hey, Comangra Muy bien Tampoco confirma ahí el Jumping L Ah, que excelente el chase Uh, el Stair Down Y este sí resulta Este Dragon Rack sí resultó Perfecto El Un saludo Un saludo Un saludo Uhhh, casi me lo llevo un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡El move! Entonces, el buff que le dieron a Goku Blue Assist es, como... ...pretty cheap, para ser honesto. Ese buff de la range y la potencia, es muy cheap. Level 6. Adult Gohan, Level 6. Level 6. No hubo el rejump que no le sale. Es desgraciable. ¡No! ¿Te di cuenta el... Fred, cuéntame a Nitro si va a... ...el RCQ, cuando viene a Argentina, lo invito al ice cream. Porque en Argentina, somos el único país... ...que tenemos... ...like, ice cream... ...for 1 pound, o... ...literally... ...in terms of... ...we have the... ...were ice cream... ...on... ...on size. We don't have, like, a... ...ah... ...ah... ...yeah, I mean... ...in Argentina, they don't sell ice bars. They send metrics of... ...of... ...of... ...of ice cream. We have, like... ...insane. We have one kilogram of ice cream... ...or one quarter. We don't buy the ice cream... ...like you used to do. I'm gonna buy a house over there. You should. You actually should. And for sure... ...when, like... ...any player from NA or Europe... ...come here... ...I will give them... ...alfajores. That is a... ...that is a candy we have here. There is... ...if that's more. I osób. Enough more. Me senti... ...me senti... ...la actriz esa de... ...gambito de dama... ...en... Dulcete leche. Dulcete leche. Que lo dices ahí. Dulcete leche. Dulce de leche. Oye, el comeback que se acaba de mandar Insane... ...Inzane. Insane. 6 a 3. Nitro por favor. como lo dio vuelta de momento es que igual es diferente un set largo a un set corto y me impregniste peruvian pride orgullo peruano perdón orgullo peruano oh qué bueno dice que trae su bandera peruana y va a jugar por el sudamerica fred no es so just so you know we have one person here that literally is like your doppelganger he's almost like you his name is marcelo sekely he was on the chat on the chat before like chance he named that he plays trans but he literally looks like you you two have to make no demasiado descarado le quieres hacer como un grave en wake up está loco está muy bueno está muy bien está muy bueno y está muy bien es muy cochino ojo hablando de comacraff el scoop vente para acá tratando de extender el combo más escalado el planeta hoy le quiso hacer de vuelta y ya dentro muy limpio y eso como los de muchos años no pero el drop o pero de la casa para matarlo y tranquilamente calderón esto esto es hombres de cultura sólo le permitimos a incen que se las fusiones porque sin ser porque si no tampoco desde ahora más el guante no tiene más fusiones ni 21 la única función permitida es obviamente el grupo de botes 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 que está apoyado que nadie lo va a usar y nuestro amigo jamás y eso vamos 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 has like de delicioso is the go to of even frente a nivel 1 a nivel 2 mata no lo mata no salga muy poco en el que preocupaba la barra creo que la mataba y también también ah bueno fucis fucis es esa más opusión su intro es una función de y opa o 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 no voy a dar casa para confirmar eso, ahí está ok pero como le están pegando esas cosas si, si, Dragon Rush para Loki oh, se saca el Dragon Rush no veo el plan en el cual esto puede terminar bien para Nitro Nitro Mandela una buena level 3 y puede terminar muy bien no, y no confirmó eso oh, oh tampoco eso uy, como, como bloqueo las 10 no auto combo no 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 Termina la comida Ah sí, level 6 Pero Nitro qué onda Nitro está jugando con la comida Pero demasiado Make a wish Se muere gozo Chau El deseo fue muy mal Se up KD Wow Lito 6 cuadros Ob More games to go Yo, Ob When When are you coming to Argentina Or playing here in South America Asset against someone from Europe Today we have Wade playing against Kazuka FT7 25 años Jalder ¿Qué vas a cumplir 25, mentiroso de mierda? Cállate viejo sabroso Estás más viejo que yo, estoy seguro Yo no, me afeito y me saco 35 años de cima Si no parezco vagabundo Con pelo público ¿Ahora te sale poca barba? ¿Cómo? ¿Te sale poca barba? Sí Wow Thank you for the follow Thank you for the follow Yo, Ob Assassin Welcome To Dreams Builder's birthday wanted Perfect moment Level 1, level 3 Ah no, level 1, level Por eso alta Ah, ah, para abajo Ah, ah, para abajo Ah, ah, para abajo Ah, 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 para abajo Ya, ob mi building west On Sunday On, yeah, Sunday Ah, fue el domingo, güey Yo no sabía Feliz cumpleaños de los sábados So we are, like, literally Doing the after party today With DBC and tomorrow we With DBC and tomorrow we With DBC and DBC Thank you, thank you Thank you, thank you so much Oh, nice race Oh, nice race Oh Bombos Maravilloso Oh, no, drop Pero está dropeando No hay 2H ahí Ah, el Rave Ah Ah Vale, belearon Gohan Sí, le belearon Oh ¿Qué level ya está Gohan? ¿Cómo? Depende, dos aéreas es el level 3 Reverb Beat Que no tiene, así que Creo que es nivel No veo, o sea, si tiene el Spark No, no tiene Es nivel 1 No, si no, si puede ser Ahí No va a poner acá Pero va a sacar A nivel 3 ahora Vanish, la carne negra Mix Mix Lo centavi Oh, hair Oh, 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 oh Does it get it? Oh, oh, oh Oh, oh, oh This character This character She died, she died Y terminó con un peli cumpleaños